El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Te recuerda que el 30 de octubre acaba el plazo para pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el final. Más información en el 957 49 82 83. Recuerda, el 30 de octubre es el último día. Diputación de Córdoba.